¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el IndieVisual, subidos a un pájaro... ¿Enraizado? Sí, enraizado supongo es la palabra. Creo que si me mantengo encima de él no se le pasa el efecto. Acabo de comprobar. Está bien saberlo, no te creas que no. Sí, sí, sí. ¡Aaaaaaah! Vale, no. Esas... También está bien saber que esas pinchos no van bien con esto. ¡Buen! No, esto. ¡Buen! ¡Buen! No, creo que más arriba no creo que pueda ir, ¿no? ¡No! Pues hacia abajo. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Bueno, eso parece que es de vuelta... Vamos a seguir investigando la ciudad de... ¡Canul! Por supuesto lo recordaba, no he tenido que mirar ningún menú. Digo, mientras cierro el menú. Joder, qué miedo. Voy a... No, a ver... Ah, vale... Ah, vale... ¡Ahí va! ¡Aaaaaaah! ¿Por qué? ¡Oh, venga ya! Quería decir algo, ya no me acuerdo. Lo de morirme hace que me olvide de cosas. ¡Yepa! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ya está! Eh... Vamos a ver si avanzamos un poco en esto. Esto ya de combates aleatorios. ¡Wiii! ¡Salto! ¡Ay! ¡Qué justito me ha ido! ¡Ah! ¡Au! Bueno, pues a esta sí me la acabo. ¡Por lista! ¡Aaaah! Yo iba por la cabra, no por eso. ¿Qué es eso? Me enfrentaré a las dos cosas al mismo tiempo. ¡Uy! ¡Un Racer! ¿Dónde está el otro? Me ha alejado tanto del otro que ha vuelto a su punto de inicio. ¡Uy! ¡Que está fuera! ¡Au! 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 Veia que lo había sacado de la pantalla. Venga, do- ¡Venga, du-! ¡Ah, pues mira, ya está! ¡Era el protector! ¡Otra vez! ¡No sé cómo lo habéis hecho, pero esos totems son sagrados! ¡No deberíais profanarlos con vuestros griskos sobre, sortilegios, ¿por qué no nos dejáis en paz?! ¡¿Porque Nuna necesita nuestra ayuda?! Nuna es idiota, no sabe lo que está haciendo Bueno, pues por aquí Vamos a pasar de una forma u otra Usaré la fuerza si es necesario No, Ashna, ¡enrédala! Vale Au Ay, he quitado el Concentra Ha huido súper de prisa Señora, ¿un diálogo de salida o algo? No, para nada Bueno, pues Pues adiós Qué mala educación Para arriba, pues sí, sí, o sea Le he mandado tan lejos del punto de inicio Que ha vuelto a su sitio Pues vale No sabía que eso era algo que podía pasar Joder, el plataformeo cada vez es más difícil Este sí no me suena Me quedan más sitios que explorar Bueno, sí, supongo que tengo que volver hacia arriba Vale, no esperaba que estuviera por aquí El totem que faltaba Ah, no, claro, por aquí No sé por qué no he vinido antes por aquí Creo que es porque estaba una cabra de estas Y no me apetecía Pegarme con ella Vale, creo que es Ah, no, que hay agua Creía que tenía que ir saltando de uno a otro Convirtiéndolos en plantas Pero no Era mucho más simple ¡Uy, qué pesada las cabras! Dejadme en paz A ver, Zinxel Esto Me va a llevar de vuelta Casi seguro Así que por ahora No ¡Epa! Es que no Era el último Ya podemos ir a hablar con la reina serpiente O sea, ni siquiera llego a juntar las manos Si ella lo destruye Al menos Estaba un par de segundos meditando Al menos Y esta vez la señora ni siquiera ha hablado Llego Que te mato Pues no Vale Pues Abajo derecha Abajo izquierda ¿Puedo ir abajo izquierda? ¡Ay! ¡Au! Creo que voy a ir por la izquierda Es la primera vez que probo el ataque de Ashna Triple Y Es un ataque de fuego Es un ataque de fuego Eso ha sido mala idea ¡Au! ¡No! Uy, creía que me tiraban a Honey por el barranco Pero por suerte no ha sido el caso ¡Au! ¡Ah, Honey! El cadáver de Honey me impide ver cuando le toca a Ashna ¡Au! Me van a matar también a... ¡Uf! Eso no ha ido súper bien Pero bueno No pasa nada Esto ha ido mucho peor de lo que esperaba Igual puedo seguir subiendo No, no parece Podré encontrar realmente la sala del café de ese padre La sala secreta del café No recuerdo si eso ha ocurrido en este capítulo o en el anterior Un señor Me ha dicho que si encuentro la sala del café le diga a su gato que lo ha abandonado Y luego Ha desaparecido en píxeles Espera, yo tengo Voy más perdido que un pulpo en un garaje Tengo que ir para abajo, no para arriba Vamos a hablar con la reina Si nos dejan ¡Uepa! No, he fijado que se había abierto Creía que abrieron la cimática ¿Estás seguro de que esto está bien? ¡Claro que sí! Oye, este diálogo ha sido tontísimo ¡No! ¡La reina! ¡Vuelve de aquí! Pues por el otro lado ¡Uy! ¡Au! Eso ha sido una trampa ¡Una trampa! Y he caído De pescundillas ¿Esto no lo rompo? No, no aparece ¡Uopa! ¡Au! 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 Todavía no tengo la habilidad Vamos a cargarnos a otro de estos armadillos gigantes ¡No me acerques la... Cámara Que yo quiero verte de lejos ¡Bumba! ¡No veo un carajo! ¡Aaah! No lo tenía car... ¿Cómo que no lo tenía cargado? No me he fijado... Bueno, la vida Hay más de uno, creo ¡Ah! Ah, ya me he cargado el grande Bueno... ¿Aquí se ha acercado la pantalla aquí por algo? Para que veamos mejor la cara de serpiente con el fuego Porque... Quiero decir... Podría entenderlo Bueno, un montón Nada por aquí El fuego verde este es sospechoso Pero supongo menos nada Poder me haga por arriba ¡Ay, ay, 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 ay! Joder ¡Aaah! No Creo que... ¡Au! Mmm... ¿Qué? Igual de alguna forma... Encontramos la forma de acelerar o algo Oh... Ay... ¡Ah! ¡Au! Nah, da igual ¡Au! ¡Au! ¿Veis? ¡Au! ¡Au! Como forma de irme haciendo bajar vida ¿Ah? ¿No puedo volver? Estoy atrapada ¡Ou! Vale ¿Hacia abajo o hacia la izquierda? A la izquierda. Vale. Creo que... Hacia la izquierda. Y guardamos el ring shell. 13 tengo... ¡Ay, no! A ver, tengo aquí. ¿Algo interesante aquí? No parece. ¿Y esto del fondo? ¿Qué hace? Igual es lo que sea que crea una especie de... No, espera. El escudo es lo que hemos destruido. Entonces, ¿por qué la gente no puede salir de las cuevas estas? Si... ¡Nuna ha salido! No tengo muy claro por qué la gente está atrapada aquí. Es porque se lo han ordenado y como se lo han ordenado no se pueden ir. Un poco raro. ¡Reina! Está la reina. Vengo a hablar. ¡Wow! Mi reina, se aproximan a esos farasteros. No he podido tenerlos. No creía que fuesen capaces de desactivar los totems, pero... ¡Pero ya están aquí! Bueno... ¡Basta, Chichi! Me has hecho perder la concentración. Ahora tengo que volver a empezar. Lo siento, mi reina. Reina serpiente, déjala intentar encerrar aquí a todo el mundo. Es por vuestra culpa que estamos en este lío. Ajna, creo que deberíamos escuchar sus motivos. Jovencita, llevamos 16 años preparando esta defensa. Sentimos la fuerza en cuanto saliste disparado del monstruo Sumeru. Fuiste tú quien nos hizo ocultarnos bajo tierra. Tú representas el mismísimo peligro del que tanto ansiamos protegernos. Pero aquí estás. Entre nosotros. Ah, bueno. ¿Y tú qué? No puedes encerrar a tu gente así como así. Tienen que ser libres. Libertad. Eso es lo que me ofreces. Si la libertad implica muerte. Mi pueblo elige el aislamiento. No, tú eliges el aislamiento. Ajna, creo que deberíamos hacerle caso. Pero si es ella la que... Basta de chachara. Pienso de teneros aquí y ahora. Joder los colmillos. No, en serio. ¿Quieres pelear? Me parece estupendo. ¡Oh, oh, oh! ¡Cinemático! Reina serpiente. ¿Vale? A ver. Mientras que estoy de acuerdo en el tema de... A ver, nos da mucho miedo la diosa destructora de universos. Puedo entenderlo. La parte de... Entre la libertad y la muerte mi pueblo elige. ¡La prisión! A ver. Una cosa es el pueblo y otra es usted. Yo he visto a la gente y no parecen estar muy de acuerdo con el tema de encerrarse. No sé, igual si les contara estas cosas... Bueno, de igual. Vamos a pelear. ¡No! Se cura con el fuego también. Razmi se ha convertido en... Punto débil. Bueno, la osa de pago. Me he cargado las serpientes por algún motivo. Ah, creo que son su defensa. ¡Wow, wow, wow! ¡No! Que... ¡Au! ¡Au! Creo que... Me está... ¡Ay, no! ¿No estoy haciendo algo? Creo que no estoy haciendo nada. Pero tengo que darle a la... A esto. No parece que lo estoy haciendo nada. Creo que tengo que hacer alguna otra cosa. Se creó que me está absorbiendo... Se está curando o algo. No entiendo. No entiendo nada. ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale. Hay que concentrarse. ¿Qué hago? ¿Qué hago aparte de esto? ¿Nada? ¡Au! Si me concentro ahora, nada. ¿Qué tengo que hacer? O sea, me he concentrado y... Ah, cuando hace esta mierda... ¡Hasta la mierda! ¡Hostia! Descubrir esto, macho. Es porque me he acordado que... Me hacía hacer esto en los... Tótems de los cojones. Tengo que hacer algo más aparte de... No, no se ha recuperado. ¡Au! Estoy bastante confuso. Que no... Vale, yo con esto creo que estoy recuperando el IDI. Pero... ¡Au! No, claro... ¿Se ha recuperado del todo? No entiendo. O sea, mientras está así... No le hago nada. ¡Uepa! No sé. Algo ha pasado ahí. ¡No! No. Bueno, tengo que volver a hacer... Es esquivar... Esto... Y... ¡Au! 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 Esto es nuevo. ¡Au! ¡No! ¡Joder! ¡Señora! ¡Pare! Vale, ¿cómo esquivo el tercer... No sé si puedo... ¡Joder! ¡Au! Me ha salido una X... Creo que es porque no estaba en el centro. ¡Au! ¡Au! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Le tengo que atacar! De vez en cuando curo con Raffin para que no se sienta demasiado inútil la pobre. Me sabe bastante mal tenerla ahí sin hacer nada, pero claro. ¡Venga! ¡Fuera! ¡Contigo! ¡Aaah! ¡Me acabo de fijar en que no tiene pier... No tiene piernas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi reina! ¡No os abandonéis! Tan solo está inconsciente. ¡Se pondrá bien! ¡Cómo sabéis venir aquí y destrozar todo lo que habíamos construido! ¡Pagaréis con creces por esto! Sí, ya sabéis lo que me he sido antes. En fin... ¡Hablemos del portal del chakra! Creo que es donde estamos. Sospecho. ¡Portal del chakra activado! Vale, hemos vencido a la reina serpiente. La gente es libre. La barrera se ha aparecido. Yo creo que todo ha salido a perder de boca. Eso espero. No percibí ninguna malicia en ella. Como ya dije yo... No le doy tantas vueltas. Yo no se las daré. Ya te lo digo. Valomas a refugio. Hombre, pues un poco me preocupa. Vale, pues ya sois libres, tal y como queríais. Pero... Queríamos hablar con algo. Pero si ya resuelto yo el problema. Jo, ¿qué narices os pasa? Y además, metiste a Nuna en el ajo. De hecho, he tomado una decisión. Quiero ir a salvar el mundo con Ashna. Pero Nuna, si eres muy joven. Aún te quedan muchas cosas por comprender. Ya comprando lo suficiente. Aquí sí, Ashna. Sí, vengan una, vamos. Esta gente no aprecia una buena obra ni aunque la tengan delante. ¿No? Eh... Eh... Are we the buddies? Esto... Esto no ha suena muy bien, ¿eh? Esto... Esto me da a mí que... Que... Que somos los malos. Que somos los malos. Porque estoy aquí. Espera. Porque no estoy... Bueno... ¡Ey! ¿Me puedo quedar a este palo? Así que... Estaba pensando en ponerle una voz un poco más de... Más de Perú. Así que has vendi... No. ¿Cómo sería? Así que has vendi... Así que has ven... Tío, así que has vencido a la reina serpiente. Lo cierto es que eso es algo impresionante. Debes de ser muy fuerte. Sí. Soy una chica dura. ¡Hola, chicas! Para poder competir... Tendremos que hacernos más fuertes. Creo que hayamos aprendido... Todo lo que Canul puede ofrecernos. ¿Y si sois libres para iros? ¿Por qué no lo hacéis? Bueno... Es algo un tanto vergonzoso. Alguien le ha robado el cráneo. ¿Eh? ¿Qué? Pero no se lo cuentes a todo el mundo. ¿El cráneo? ¡Hola, chicos! Sí. Chibox está muy fiambre, coler. Ah. ¿Y entonces por qué sigues por aquí? Bueno... No te lo comenté... No lo comentes mucho por ahí. Pero desafiamos a los señores del inframundo a un partido de Tlachlibol. Habían matado a nuestro padre y a nuestro tío. También a Jamelos. Sí, fue la caña. ¡Hola! ¡Hola, chicos! Ah. ¡Hola, Nuna! En fin. El asunto... ¡Me he hablado! En fin. El asunto es que buscábamos venganza y todo eso. Pero nos secuestraran antes del partido. Y Camazot se arrancó la cabeza de un mordisco a mi hermano. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Tengo que pegarle un puñetazo a algo. Y como su alma está vinculada a su cráneo, no puede irse de aquí. Lo tiene Camazot. ¿Quién debe de estar por aquí cerca? ¿Y si derrotamos a esa cosa llamada Camazot, serísibles para ir donde queráis? ¡Eso es! Pero ya nos venció una vez y ahora soy una especie de fantasma, así que... Vale, déjame ver. ¿Eh? ¿Serio? ¿Me traerás el cráneo? ¡Claro! ¡Vamos a conseguir tu cráneo! ¡Gracias! Supongo que Camazot estará en la superficie. Solo déjase ver por la zona accidental de la ciudad. Creo que es la zona que he descubierto en el... Que descubrí en el capítulo anterior. Que me preguntaba... ¿Qué era esa serpiente de fondo? ¿Y por qué esa zona vacía? Tiene bastante pinta, sí. ¿Me lo pondrá o algo? A ver. Creo que es ahí. Pues... No he conseguido habilidades nuevas tampoco. ¿Y aquí abajo a la izquierda qué puede haber? Bueno, pues no sé qué haré en el próximo capítulo, porque... Me quedan cosas por explorar por aquí. Pero... Yo ya he hecho más o menos... Lo que... Lo que me ha explicado la historia. Así que todo el resto deben ser cosas secundarias. Yo creo que primero me iré a... A Hong Kong. O la ciudad de... De Jinseng. Y miraré de usar por allí las habilidades que ya tengo. Y avanzaremos un poco y a ver si me dan más habilidades. Más que nada por aquello de que no me vale la pena explorar para encontrarme sitios en los que no voy a poder entrar. Que igual si voy a esos sitios me dan habilidades nuevas. Pero como no puedo saberlo, prefiero ir a sitios donde sé que... Sé... Un poco más seguro que podré hacer cosas. Creía que podría usar el... El portal de chakra para... Para moverme. Pero igual tengo que activarlos los tres primero. Bueno, ya... Ya lo vemos. Creo que lo voy a dejar aquí. Han dicho que vayamos al refugio. Así que probablemente el primer... Espera, ¿qué refugio? Era la torre de Angu, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, que... Iré para la ciudad. Y me presentaré en la torre. Y empezaremos la capital G. A ver si nos dicen algo nuevo. Espero que os haya gustado este capítulo. Hemos hecho un poco lo de los sorbes y la serpiente. Y empiezo a preocuparme por la brújula moral de Ashna. Que sinceramente. Que dar, dar, sea la conciencia del grupo. A ver. A ver quién ha escrito esto. Que se le ha ido un poco la pinza. Esperemos que os haya gustado. Esperamos. Si hay que irnos de más. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. 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 ¡Gracias!